Este joven de 20 años se encontraba en su horario laboral, estaba transportando mercaderías, ya que trabaja con su papá, sin embargo, él no dio ningún tipo de explicación, te reitero, esto ocurría en la ruta que una de la ciudad de Luque y limpio, y luego vemos también, porque la imagen tiene continuidad, de que la camioneta a la que iba al mando de este joven termina volcando después de haber impactado contra este motociclista, el joven quedó sin ningún rasguño, hay que decir, sin embargo, la víctima fatal, el que conducía la moto de la marca Kenton, un hombre de 58 años, que ya camino al hospital, se constataba su deceso esta mañana. Ah, no, no, no fue al instante entonces, el fallecimiento. Sí, veíamos ahí la imagen de arriba, el accidente, en la parte de abajo, cuando vuelca la camioneta, y ahora estamos viendo imágenes del momento en que, bueno, la gente se percató de lo ocurrido, y el joven, el de 20 años, el de la camioneta, ¿cómo quedó él? ¿Quedó con lesiones? Porque vemos que el vuelco fue bastante grande también, la velocidad era muy alta, el pierde el control. ¿Cómo está el de salud, digamos, Iván? Estamos hablando de José Luis Rodríguez Miranda, él quedó, como te decía, sin ningún tipo de daño, también se le practicó un diagnóstico médico, aparte de la prueba del alcotés, de hecho, él llegó hasta la sede fiscal caminando, acompañado de sus familiares, sin embargo, ya el fiscal que atiende esta causa, el doctor Francisco Cabrera, nos mencionaba que se abstuvo de declarar, pero el fiscal tampoco quiso darnos detalles ante cámara, pero sí nos anticipó que él solicitaría la prisión domiciliaria para este joven, quien sería imputado por homicidio culposo.